La intención nuestra es poner en común con ustedes esta situación que se ha presentado el día de hoy, principalmente dando nuestro punto de vista en relación a que somos los operadores técnicos de la prestación del servicio de colección y tratamiento de afluentes cloacales de la ciudad de Villa Carlos Paz. Yo creo que para muestra sobre un botón, así que esto es el frente cloacal crudo, para que ustedes lo puedan observar, tiene color, tiene olor, y este es el de frente cloacal que nosotros tratamos el día de hoy en nuestra planta de tratamiento de afluentes de Barrio Costa Azul. Primero, tal cual lo adelantó Jorge, nos parece desmedida la situación que lleva adelante por el municipio, dado que decir a esta altura del partido, luego de casi 20 años de prestación del servicio de cloacas que lleva adelante esta cooperativa, decir que se denuncia penalmente a la COPIC por ser la principal contaminante del lago San Roque me parece una actitud absolutamente desmedida, repito, e irresponsable. Digo esto porque si hablamos de remediación ambiental y de programa o plan, como dice la denuncia, plan de saneamiento y río de remediación del lago San Roque, esta cooperativa ha sido ceñera en relación a esa situación, creemos, donde no le erraron fue en la cantidad de litros tratados, creemos que así como dice la presentación, la denuncia, el no aportar cerca de 10 millones de litros crudos crudos, de líquidos propios crudos al lago, es tarea de esta cooperativa. O sea, el no hacerlo, el tomar esos líquidos crudos, tratarlo y devolverlo en mejores condiciones, es tarea de esta cooperativa. Y lo venimos haciendo desde el año 2002 al principio, con las plantas modulares que se instalaron primero con la viejita planta modular, la cual todos conocemos como la vieja chopera, que estaba instalada al lado del Club de Pesca, y luego con la ampliación de esa planta, recuerden que en los primeros años, mientras hacíamos la obra de Pesca, esa planta fue ampliada en 5 o 1 módulos. Bueno, desde ese momento ya tomamos el trabajo muy seriamente, porque creemos también seriamente en la remediación del lago. ¿Qué hubiese pasado, digo yo, si toda esta situación no hubiese ocurrido, si no hubiesen estado los vecinos, con la copia a la cabeza, dado que la copia es de los vecinos, afrontando esta situación? ¿Qué hubiesen pasado con esos 10 millones de litros diarios que se tratan? Así que, me parece una actitud absolutamente responsable por parte del Estado Municipal, y por otro lado, pone en alerta a la población cuando estamos en momentos muy complicados. La ciudad está viviendo momentos muy complicados, en relación a la temporada estival que se está viviendo. Me parece hacerse una autopropaganda en contra. Así que, yo mediría, como Estado trataría de medir este tipo de acciones antes de llevarlas adelante. Por el simple hecho de instalar algún candidato político que ande dando vuelta por ahí para las próximas elecciones. Así que, bueno, dejando eso en claro, quiero decir que nuestra planta de tratamiento se encuentra en funcionamiento al 100% de su capacidad. Están todas las unidades de tratamiento de la planta en funcionamiento. Ustedes me pueden preguntar si hay errores, si hay algo que haya alterado el producto, ¿no es cierto?, esto, para ser volcado al lago. Y yo les digo que eso pasa continuamente en plantas de tratamiento de afuentes de este tipo. Nosotros estamos abocados a la tarea principalmente de la depuración del líquido, ¿no es cierto?, del tratamiento y poder devolverlo en óptimas condiciones. No siempre, lamentablemente, con una planta que recibe 10 millones de litros de líquido por papel crudo, no siempre por ahí las condiciones de volcado son las aceptables. Pero creemos que somos ejemplos en relación al trabajo que hacemos, puesto que, bueno, han sido muy pocas veces por las cuales la planta ha tenido problemas en relación a que, bueno, puede correrse del régimen normal de tratamiento. Si ustedes van mañana a la planta, pasados, pueden ir y observar que siempre hay cuadriles de trabajadores de la cooperativa trabajando en el mantenimiento electromecánico, deshidratando lodos, que hay una tarea específica de la planta. Siempre estamos tratando de mejorar en relación al aumento de caudal, principalmente, que se registra en esta época de verano, ¿no es cierto?, pasa todos los años, en realidad. Así que, bueno, para llevarle tranquilidad a toda la ciudadanía, no es real de que nosotros somos los mayores contaminantes del lago, sino todo lo contrario, creemos que, repito, somos los que más hemos hecho para tratar de remediar esa situación. Y somos lo que más hacemos durante todos los santos días y las 24 horas. ¿Por qué la planta funciona las 24 horas del día, todos los días del año? Así que, bueno, simplemente para aclarar esa situación y si alguien quiere preguntar algo... José, desde el municipio plantearon que la Policía Ambiental tomó muestras y que el informe viene por esa parte, ¿no? Por eso ellos deciden hacer la denuncia, ¿no?, ante la Fiscalía. Sí, sí. La Policía Ambiental nos controla desde hace aproximadamente 8 o 10 años. Todas las veces que nos han controlado, generalmente, una o dos veces por mes, está controlando. Ahora, de todas las veces que nos ha controlado en los últimos 8 o 10 años, que la planta haya salido de régimen o haya tenido algún problema en particular, yo creo que no superan las 5 o 6 veces, no recuerdo bien. Pero estamos hablando de 10 años, ¿no es cierto? Y digo, la Policía Ambiental nos controla, el Estado Municipal ni nos controla. El Estado Municipal no conoce la Policía Ambiental. ¿Cada cuánto lo hace la Policía al control? Generalmente, una o dos veces por mes, depende. Ahora, por supuesto, la Policía Ambiental, en época estival, controla no solamente nuestra planta, con mucha más frecuencia, sino todas las plantas de la provincia. Así que, bueno, tenemos la notificación y estamos en el momento de ajustar las marcas en relación a ver dónde tenemos que ir moviendo algunas actividades dentro de la planta, algunas tareas que nos permitan mejorar la calidad de los afluentes. Pero, a ver, nosotros no tiramos esto al lago. Nosotros devolvemos al lago esto. Es algo totalmente diferente. ¿En este último tiempo se produjo alguno de esos problemas? Sí, si bien hubo una visita cerca del 26 de diciembre en la Policía Ambiental a la planta, después hubo otra el día 31 de diciembre, a las 10 de la noche, para que vean ustedes el horario, ¿no? Y el día, que me parece perfecto a mí, porque es donde tenés que ir y ver si las plantas o tus plantas a nivel provincial están funcionando correctamente. Sí, hubo dos momentos donde, bueno, el Policía Ambiental advirtió de que había algunos parámetros en relación a la calidad que estaban por encima de lo permitido. Pero, bueno, de eso se trata. Nosotros, ellos avisan, nosotros corregimos. ¿Ya se han presentado antefiscalía respecto a esta denuncia? No, si esto no es un buen interés del día de hoy. De todas formas, el doctor podrá dar más especificaciones en cuanto a lo legal. José, el intendente también hizo una denuncia muy grave, ¿no? Lo considero porque dijo que creía que hasta políticamente lo podrían haber hecho adrede, ¿no? A esta situación. Es una locura eso. De generar, de contaminar el lago, ¿no? Es una locura. Es el trabajo nuestro, este. No podemos... Es una locura. Si el intendente dijo eso, yo me sorprendo más, la verdad.